Al oír esta campanilla Que no se pare nadie La destrucción va a llegar, así que todos a gritar Lo has oído, es el sonido, ha empezado ya ¿Qué es? Lo más duro Bombas, bombas ¿Qué pasa? Bombas, bombas Bombas, bombas, bomba, bomba Oigo un sonido a través de la ventana Y cuando me asomo, ya no queda nada ¡Nada! Bombas, bombas, bombita, bombita Bombas, bombas, bombilla, bombilla Hola vecino ¡Listo, ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!